Hola, soy María, la cocinera del restaurante La Cuchara del Camesa. Este sábado va a estar complicado poder abrir el restaurante, porque bueno, como veis, nos han caído una nevada, más o menos de un metro cuarenta, un metro y medio de nieve. Entonces este sábado va a estar complicado abriros el restaurante. El domingo lo vamos a intentar, pero va a estar complicado. Nos ha caído yo 22 años en este pueblo y siempre estaba deseando que cayese la gorda, la nevada grande, la que nos contaban nuestros mayores, la que contaba mi padre cuando venía a vender a Reynosa Calzado desde Santander y decía que tenía que entrar a las tiendas por un túnel. Bueno, pues 22 años deseándolo y por fin esta es una de las gordas. Así que bueno, estamos intentando abrir un poquitín los accesos para que los perros salgan a echar un pis, pero la carretera hasta aquí arriba está cerrada. Acordándome de los animalines, de los pájaros que andan despistados por ahí buscando comida, de los venaos, de los jabalís que andaran atrapados en los neveros. Ahora hay que empezar a echar comida a los pájaros, de mis perros que también andan un poco agobiados, despistados. Nosotros no nos podemos quejar porque tenemos agua caliente, tenemos calefacción, tenemos leña, tenemos luz, tenemos internet, gracias a los de ByWiFi que hemos podido trabajar todos estos días. También me estoy acordando de del médico de mis perros, del veterinario de Matapurquera, el alcalde de Valdeolea, que lleva unos días agobiado, casi sin dormir, abriendo pueblos, sacando gente de la autovía. Bueno, y él no solo, también sus compañeros, han dormido poco estos días, así que, bueno, que nosotros no nos hayan abierto, creo que hay urgencias mayores. Y bueno, esto es una nevada que es difícil de controlar. Bueno, pues nada más. Si queréis venir este fin de semana, nos llamáis antes, el domingo vamos a intentar abrir, a ver si es posible. Yo encantada de si venís el domingo, nos llamáis, haceros lo que queráis, una olla, unos huevos fritos, lo que os apetezca. Nada más. Bueno, gente, adiós. Gracias.